Burro Burro A mi burro, a mi burro le duele la nariz y el médico le ha dado agüita con aníz una gorrita gruesa agüita con aníz mi burro pero está A mi burro le duele la garganta, el médico le ha dado una bufanda blanca Una gorrita gruesa, abuita con anillos, una bufanda blanca, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele el corazón, el médico le ha dado un jarabe de limón Una gorrita gruesa, abuita con anillos, una bufanda blanca, un jarabe de limón, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele la garganta, el médico le manda un frasco de pastillas Una gorrita gruesa, abuita con anillos, una bufanda blanca, un jarabe de limón, un frasco de pastillas, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele la garganta, el médico le ha puesto el plasto de lechuga Una gorrita gruesa, abuita con anillos, una bufanda blanca, un jarabe de limón, un frasco de pastillas, mi burro enfermo está Con tantos remedios mi burro ya está sano, y al médico saluda dándole la mano Mi burro sano está, mi burro sano está Gracias por ver el video Gracias.